El otro día un niño de la alcantarilla del servidor de Discord dio la idea de un video, la cual fue, consejos del antiguo Fortnite que ya no sirven, o sea consejos que dejaron de funcionar. La idea del video era muy interesante, así que decidí hacerlo real. Vi muchos videos antiguos sobre consejos de Fortnite, y recapitulé los mejores y los que ya no sirven en este actual Fortnite, porque como sabes Fortnite ha cambiado un montón. Así que si te interesa saber cuáles son estos consejos, por favor, quédate. Recuerda usar el suculento código de creador de Ángeles Lax, como todos estos cracks que están apareciendo aquí en pantalla. Los que están apareciendo aquí, mandan sus capturas por Discord y por Instagram. Si quieres aparecer aquí, pues manda tu captura. Gracias por el apoyo, no agregando nada más. Vamos con el video. 1. Ganar la altura. ¿Recuerdas cuando jugabas en aquella temporada 1, 2 o 3 del capítulo 1? Todos decían que si ganabas la altura, podías sobrevivir a los enfrentamientos, así que construías como un tonto hacia arriba y te dabas cuenta que cualquiera podía tirar tu construcción. Así que este consejo dejó de servir. Actualmente no importa que construyas hacia arriba. De hecho, si nos fijamos en los jugadores profesionales, vemos que construyen hacia los lados para tratar de encerrar a los enemigos y así poder eliminarlos. Una técnica llamada ahora Piss Control. Así que construir hacia arriba como un tonto para ganar la altura dejó de funcionar. 2. Hacerte pasar por un noob. Este es un clásico. Antes podías fingir ser un noob, para que así el enemigo se acercase a ti. Y cuando lo tenías cerca, pimba, mostrabas tus verdaderas habilidades. Esto le pasó una vez a Tifu. Una vez en stream, se encontró con un caramelito, el cual fingía ser un mal jugador. Y el de la nada empezó una batalla de construcción. 3. Entonces que empiece una batalla épica. 4. Pues entonces que comience una batalla sin cuartel. Que los héroes de la tierra sepan qué tienen que hacer. Que las luces de mis manos me vayan a obedecer. Comienza la batalla, ven y vénzeme. No esperes que este guerrero se rinda. Luz y fuego, súper fuerte y metal. Ok. Soy demasiado fuerte para ti ya. El cielo será nuestro campo de batalla. Mira, te la voy a poner en cámara rápida. Soy la fuerza personificada. Quieren darme caza, pero no consiguen nada. No lo quieres entender. No vas a pretender. Matarme sin tener que pisar tu cara. Al final Tifu ganó por daño por caída, pero no por mucho. Esta técnica dejó de funcionar en la actualidad. Así que si finges ser un noob en estos momentos, te eliminan sin piedad. Este consejo dejó de funcionar hace mucho. Fingir ser un noob dejó de funcionar y ya no sirve actualmente. 3. Rotar a zona. Este consejo también es muy viejo, ya que como sabes, en el capítulo 1 de Fortnite casi no existía la movilidad. Así que antes estabas muy pendiente de dónde cerraría la zona. Veías tu minimapa en cada momento para saber dónde podía rotar, para saber dónde cerraría la siguiente zona, para poder construir una casita en la zona segura y poder disparar desde ahí. Actualmente esto ya no sirve de nada. Ahora puedes estar muy lejos de la zona y basta con montar un lobo, un jabalí o subirte a un auto para ir rápidamente a zona. De hecho, se dice que morir por zona dejó de existir hace mucho, por lo cual podríamos decir que rotar a zona segura quedó completamente en el olvido. 4. Hacer un skybase o skybase o skybase o como quieras que le digas. Estas son legendarias, esto consiste en construir en la parte más arriba del mapa y disparar desde ahí. Esto era muy utilizado antes para poder ganar partidas, pero este consejo dejó de funcionar. Ahora hacer un skybase es casi imposible, ya que si ves a alguien construyendo hacia el cielo, no dudarás en disparar. De hecho, mira este prehistórico clip, donde Lolito hace un skybase. El sujeto de abajo, en vez de tirar la construcción, mejor dispara hacia donde está Lolito. Al final cae encima de él y lo elimina. Antes esto servía, dado que podías usarlo de esta manera. Hoy en día esto es obsoleto, no se puede ganar con un skybase, así que hacer un skybase o una skybase o como quieras decirle, es un consejo que ya no sirve para nada. Puedes servir con algunos ítems que te quiten el daño por caída, pero dejó de funcionar hace mucho. 5. Usar un skin OG para dar miedo. O mejor dicho, usar un skin de nivel 100. Seguramente no lo sabes, pero antes las skins de nivel 100 daban demasiado miedo. Así que un consejo, o al menos lo que te decían todos los youtubers de consejos, es ponte un skin de nivel 100, que así darás demasiado miedo. Ocasionarás que tus enemigos se pongan nerviosos y fallen los tiros. Esto funcionó por un tiempo, incluso el estereotipo fue tan grande que se crearon series sobre esto, pero actualmente eso ya no sirve. Si te pones ahora un skin de nivel 100, no representa nada. No darás miedo, cualquiera llegará y te eliminará fácilmente, no importa en qué partida estés. Así que ponerte un skin de nivel 100 o un skin OG para dar miedo dejó de funcionar hace mucho. Ya no lo hagas, incluso si ahora te pones un skin OG y te eliminan, solo darás pena. Ahora sabes qué consejo sí sirve, seguirme en TikTok, para así poder disfrutar de unos buenardos clips, como los que tengo aquí. Ve a seguirme, no te cuesta nada y es gratuito. 6. Romper los árboles. Los árboles también son una buena fuente de este material, aunque ten cuidado cuando los golpees. Intenta dejarlos a un toque para que no se destruyan y alerten a los enemigos que estén cerca. Vamos de nuevo al pasado. Un consejo que te daban los antiguos youtubers es que no rompieras árboles. Como sabes, al romper un árbol puedes delatar tu posición. Todos saben dónde estás, lo cual era malo, pero ahora esto ya no sirve de nada. Si no lo sabías, ahora tienes un medidor de sonido en la parte de arriba. Puedes ver a los enemigos en la parte superior de la pantalla, así que si un enemigo hace algún ruido, sabrás dónde está. Y por otro lado, ahora los enemigos son muy agresivos, así que si te ocultas en algún lugar, ten por seguro que te encontrarán rápidamente. Y aquí también entraría el campear. Antes campeabas para llegar al final de la partida, ya que antes lo único que interesaba era ganar la partida y no importaban las kills, ya que ahora campear es lo más aburrido del mundo. Ahora queremos que el juego sea frenético, queremos hacer muchas kills, no quedarnos encerrados por 20 minutos en un solo lugar. Además que como dije, si campeas un tiempo, el tryhard no tardará en encontrar tu posición, así que campear ya no sirve de nada. 7. Practicar la construcción. Esto dejó de servir hace mucho, ya que como sabes, está el modo sin construcción, el cual también ya tiene un tiempo que salió, por lo cual practicar la construcción dejó de servir. Ya no sirven de nada esos mapas para practicar la construcción. Obviamente si juegas con construcción, pues sí te sirven, pero como sabes, actualmente el modo sin construcción es uno de los favoritos de todos. Ya que no te encuentras con el tryhard de turno, ahora puedes jugar sin construcción. 8. Farmear todo y enfrentarte hasta que tengas 9-9 de material de cada cosa. Esto era algo bastante gracioso. Antes pensabas que si tenías todo completamente lleno de madera, de piedra y de metal, eras mejor. Podías protegerte mejor y no salías a enfrentarte hasta que estabas lleno de todos los materiales. Esto era algo muy gracioso, dado que te pasabas toda la partida luteando, toda la partida trataba de conseguir material y al final te eliminaban. 8. Esto dejó de servir hace mucho. Actualmente un jugador con 10 de madera puede matar a un jugador con toda la madera completa, con todos los materiales, con todas las curas y con todas las armas. Simplemente basta de tu habilidad. Así que farmear todo ya no sirve completamente para nada. 9. Hacer un fuerte en el endgame. Ah, que viejos tiempos. Antes en el final de partida construías un fuerte. Tratabas de hacer una construcción al final de la partida, para que así cualquiera que te disparase no te hiciera daño. Si construías un fuerte, podías defenderte muy bien de los enemigos. Ahora eso ya no sirve. De hecho, como sabes, esta semana volvieron los fuertes portátiles, los cuales usabas eran divertidos, pero no servían para nada actualmente. Así que al hacer un fuerte en estos tiempos, cualquiera puede construir hacia arriba, o tal vez usar un launchpad, o simplemente utilizar un gancho como el de Indiana Jones o cualquier cosa. Los fuertes ya no sirven para nada en Fortnite. Son cosas que dejaron de ser útiles en estos tiempos. Solo con 4 paredes te proteges muy bien en estos tiempos. Si alguien te está disparando, basta con construirte y encerrarte en un cubito. Antes así es un fuerte, increíble. De hecho, mira el trailer de Fortnite. Fortnite pensaba que íbamos a construir fuertes como el de sus trailers, lo cual nunca sucedió. Simplemente basta con unas paredes actualmente y eso es todo. Así que hacer un fuerte en el endgame, o sea, al final de la partida, dejó de funcionar hace mucho. Estos han sido algunos consejos que antes eran útiles y ahora ya no sirven para nada. Quiero agradecer a toda la gente de Discord que me ayudó con las ideas para este video. Los amo mucho, guapos. Así que, y tal vez ya. Yo fui Ángeles Lax. Nos vemos en el siguiente video. Y adiós. Pues entonces que comienza una batalla sin cuartel. Que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer. Que las luces de mis manos me vayan a obedecer. Comienza la batalla, ven y vénteme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!